esto que tengo aquí son hijos este es otro tipo de higo que nunca había visto yo me llamó mucho la atención y lo tengo que probar la rain now este se llama raya de tigre tigre stripes vamos a probar este a ver qué tal a mí me encantan los hijos ya hoy está bien dulce o bien chino a ver este eso está como como si supieran está jugosito con un sabor a piñita cométeme mi vídeo usted ya lo ha probado estos en mi lado son los máximos del mundo mundial la 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 ¡Mmm!